Si pudiera vivir de nuevo mi vida, cometer menos errores trataría Soy perfecto, no intentaría, me relajaría y ser más tonto me permitiría Con menos seriedad me tomaría las cosas, menos higiénico y acciones más riesgosas Haremos viajes, contemplando atardeceres, subir más montañas, nada ríos, luna y mil veces Ir a lugares donde nunca haya ido, más helados menos abas, cuidar mis amigos Tendría problemas reales, no imaginarios, cuidar mi tiempo de las angustias banales del diario Yo fui una persona que vivió sensata y gloríficamente cada minuto que pasa Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás yo trataría De tener buenos momentos, la vida es aquellos, no te pierdas el ahora se de equipaje ligero Viaja más liviano y pide adiós apenado y a comienzos de primavera siempre camina descalzo Y así mismo yo seguiría hasta que concluyera el otoño Con otra vida adelante gastaría el tiempo con los míos en vez de estar solo Y jugaría más con los niños que el trabajo, no me haga ausente cuando estén creciendo Pero ya ven, tengo 85 y lo único claro es que estoy muriendo Cuando la tormenta pase y se amansen caminos Seremos sobrevivientes de un nefragio colectivo Con el corazón lloroso y el destino bendecido Nos sentaremos tan dichosos solo por estar vivos Y abrazaremos al primer desconocido Y alabaremos la suerte de conservar un amigo Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos Y a la vez aprenderemos todo lo que no aprendimos Más generosos, más comprometidos Valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido Entenderemos lo frágil que es estar vivos Empatía para el que está y para el que se ha ido Y a extrañar al viejo mendigando en el mercado Nunca supimos su nombre y siempre estuvo a nuestro lado Quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado Y así mismo yo seguiría hasta que concluyera el otoño Con otra vida adelante gastaría el tiempo con los míos en vez de estar solo Y jugaría más con los niños que trabajan No me haga ausente cuando estén creciendo Pero ya ven, tengo ochenta y cinco Y lo único claro es que estoy muriendo No me haga ausente que estoy muriendo No me haga ausente que estoy muriendo